o la creación me gusta los datos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar el error cuando nos aparece aplicación no instalada en nuestro teléfono android para ello yo te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de estas posibles soluciones te puede ayudar a corregir este error la primera posible solución es que vayamos al menú luego vamos a ajustes o configuración de allí vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a la parte donde dice aplicaciones o administrador de aplicaciones entonces acá como estamos observando nos aparece todas las aplicaciones que tenemos instalada en nuestro teléfono celular y vamos a la parte superior derecha donde están los tres puntos vamos a seleccionarlo y le vamos a dar donde dice restablecer preferencia cuando le demos allí le vamos a dar restablecer aplicaciones y listo de allí reiniciamos nuestro teléfono celular y observamos para ver si el problema se soluciona si en dado caso no te llega a servir de esta manera yo les traigo otra segunda posible solución la cual es ir a menú luego vamos a ajustes o configuración de allí vamos a la parte donde dice almacenamiento como estamos viendo lo vamos a seleccionar y allí esté muy importante vamos a mantener presionado acá donde dice almacenamiento portátil o que nos aparece la tarjeta microsd externa de nuestro teléfono celular o sea la externa le vamos a presionar le vamos a presionar acá donde está esta flechita ok donde ven esa flecha que estoy señalando en este momento la vamos a seleccionar y automáticamente va a decir expulsando ok entonces cuando haya expulsado la tarjeta microsd este usted lo que tiene que hacer es reiniciar el teléfono celular muy importante luego de expulsar la reinicia el teléfono celular y vuelven a entrar a la parte de almacenamiento la vamos a seleccionar nuevamente y luego le vamos a dar donde dice activar para que luego compruebe la tarjeta y nuevamente éste se compenetre o se relacione con el teléfono digámoslo así de esta manera entonces de allí intentamos para ver si el problema se soluciona hay muchos casos puede ser que la tarjeta microsd se encuentre presentando algún tipo de error entonces yo les recomiendo formatear la esa ya sería la tercera solución si formateando la tarjeta microsd no te funciona la cuarta solución es que busquemos otra tarjeta microsd de tu mamá de tu papá de tu mamá de cualquier otra persona y la pongas en tu teléfono celular e intenta instalar en la aplicación para ver si el problema este persiste si da el error nuevamente yo les traigo otra posible solución pero si no les da el error con otra memoria microsd quiere decir que es la memoria que está presentando algún tipo de falla la última posible solución es que vayamos al menú luego vamos a ajustes de allí vamos a la parte de seguridad ok vamos a buscar la opción seguridad vamos a seleccionar entonces éste buscamos la opción que dice orígenes desconocidos y vamos a activar dicha opción y le vamos a dar en aceptar esto permite que las aplicaciones de tercero o sea que no se encuentren en la play store se puedan instalar en nuestro teléfono celular sin ningún problema ok entonces luego de eso reiniciamos el teléfono celular esperamos para decir problema se soluciona